No sirve para esto, es bastante natural, porque está todo hecho con agua y a su vez es todo con manzana, con frutas. Tiene una historia de 500 años esto, empezó en Egipto, en Irán y se fue difundiendo por todo el Medio Oriente. Es riquísimo, bueno de hecho en Argentina también hay muchos lugares en donde se consumen. Bueno, estamos acá con esta comida, empezó el Baile del Vientre, mirá ya está la chica bailando, haciendo el Baile del Vientre, que es un típico baile de aquella época. ¿Por qué tengo que ir yo también este papelón? ¿Y yo qué hago acá? ¿Yo qué he dibujado? Mirá cómo vuelve. Yo no sé, me vuelve. Se me está riendo. ¡Vamos! ¡Vamos todos! Me gusta el gristito que hizo, ¿viste? Hizo... El grito que hace esa, ¿viste? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Vamos todos! ¡Hay que botar la panza y la muestro, eh! No tengo drama. ¡Que la gente está comiendo! ¡No, no, que la gente está comiendo! ¡Vamos, se cuida! ¡Mirá cómo mueven, muy bien! ¡Mirá esto, eh! ¡Mirá esto, eh! ¡Mirá está con la panza! ¡Mirá, muy bien! ¡Mirá, muy bien! ¡Bueno! Son muchos años de práctica. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué necesidad? ¡Perdón, eh! La gente está comiendo y está vomitando. Estoy muy feliz, Barley. Mirá lo que es este paso. ¡Ah! ¡Muy bien! Mirá qué sensual. Karina Zampini se está animando al belly dancing en vivo, desde Dubái. Mirá cómo quiebra la cintura. Se me está riendo. La producción se me ríe. Es extraordinario. Bueno, porque la gente también se está riendo. Con el esfuerzo que estoy haciendo. Es un poco que le pone sonda, ¿eh? Te mirá, te mirá. No sé qué agradecemos. Thank you. Divina esa, ¿eh? Qué linda es. Hermosa. Lo tuyo muy bien. Lo mío un papelón, me parece. Bueno, lo mío tampoco muy bien. Comparado con lo tuyo, todo está bien. Sabía que nos iba a sacar. No te caen los que hay un escalón. No me imaginé que nos iba a sacar. Estoy chivado. Estoy chivado. Estoy chivado. Bueno. No, 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 no. ¡Gracias!